En esta noche continuamos nuestra cobertura de secuestros y detenciones ilegales por parte de la dictadura de Daniel Ortega contra los ciudadanos que se han manifestado de forma pacífica o expresado su repudio contra la violencia desatada desde el Estado. Hoy nos acompañan en el estudio Elisa Silva Rodríguez, hermana de Carlos Humberto Silva Rodríguez, encarcelado en El Chipote. También está con nosotros Vladimir Miranda, el abogado de la familia. Muchas gracias por acompañarnos hoy Elisa y Vladimir aquí en esta noche. Elisa, ¿cómo fue la captura de su hermano? Estamos hablando de Carlos Humberto Silva Rodríguez, de 43 años, licenciado en Administración de Empresas por la UNAM. Mi hermano salió el 25 de agosto a las 4 de la tarde a jugar un juego amistoso en el Luis Alfonso Velázquez Flores. Porque la pasaron llamando a sus amigos porque a mi hermano le encanta el deporte y especialmente le encanta el básquet. Mi hermano salió a las 4 de la tarde con sus amigos para ir a ese juego amistoso. Estaban las 6 de la tarde y pues él no había llegado pero uno no tenía ninguna, porque mi hermano es un hombre decente, no teníamos pues por qué estar pendiente de que si no había llegado. Pero dieron las 6 de la tarde y recibimos una llamada donde unos compañeros del equipo nos dijeron de que él había sido detenido arbitrariamente. ¿Cómo arbitrariamente? ¿Cómo arbitrariamente? Tal vez dirán la gente ahora mentira cuando arbitrario. Sí, arbitrariamente. Mi hermano acababa de terminar el juego. Mi hermano solo se había llevado su camisa y su chor de deporte. Y él estaba jugando. Terminó el juego, se quitó la camisa y se estaba soplando. Dicen de que mi hermano, es cierto, dicen que había terminado de jugar con los de la alcaldía y él dijo, cuando nosotros ganemos, vamos a cambiarle el nombre al parque. Simplemente eso. Y dicen que llegó un policía y le dijo, te vamos a llevar. Dicen que mi hermano le dijo, ¿por qué me van a llevar? Te vamos a llevar. Entonces mi hermano dio la vuelta y se dejó enchachar. Nos llamaron y nos dijeron que estaba en el distrito 1. Porque me imaginé yo de que era porque estaba sin camisa. Porque mi hermano nunca ha tenido antecedentes penales. Tiene 43 años y es un hombre responsable, decente. Aunque la gente lo quiera ahora difamar, los canales lo quieran difamar, mi hermano es un hombre decente. Y Dios va a hacer justicia. Sin embargo, lo fuimos a buscar al distrito 1, distrito 2, distrito 3, distrito 4 y no nos daban razones. Fuimos al chipote, no nos dieron razón. Volvimos a comenzar distrito 1, distrito 2, hasta que volvimos a llegar al chipote. Y nos dijeron que a las 2 y 47 de la noche nos llegáramos hasta el día siguiente a ver qué lista salía. Sin embargo, yo me fui en la mañana y ahí estaba. Sin embargo, no busqué ningún medio. No busqué nada porque yo todavía seguía creyendo en la justicia. Que un día yo, yo defendí. Todavía yo defendí el voto del comandante Daniel Ortega. Yo me moría por ir a la plaza. Me moría por estar en una actividad. Porque yo creía que todo esto era justo. Justicia. Verdad. Y hoy, hoy, hoy está hiriendo a una persona que le sirvió. Yo hasta le dije en el canal 10, me fui hasta esa marcha que yo, solo para decirle al comandante, que yo era capaz de besarle los pies, porque mi hermano es un hombre inocente. ¿Cómo es posible que hoy, hoy me paguen llevándolo a un canal oficialista, por escondido, con una ropa que ni siquiera es de él, que lo encontraran, que él andaba solamente una camisola y un chor, y lo acusan de terrorista? ¿A dónde? Hay justicia. Quiero que me le hagan prueba de parafina. Mi hermano nunca jamás ha tirado una tiquitraca. Vladimir, ¿cuál es la acusación que se le ha hecho exactamente a Carlos en este caso? Hasta el día de hoy no existe ninguna acusación en los juzgados de Managua. Desde el día 25, que él fue secuestrado, en vista de que no fue detenido, porque la detención se da, según la ley te manda, por flagrante delito o con una orden judicial. Y tenemos más que claro y entendido de que no existe ni orden judicial en contra de él para ser apresado, ni tampoco estaba cometiendo delito alguno. Entonces, por eso hablamos de un secuestro, no de una detención. Desde ese día hasta la fecha, la policía no ha presentado ninguna acusación en los juzgados de Managua. Y han pasado ya 11 días. Han pasado 11 días. Nosotros esperábamos que dentro de las 48 horas reglamentarias hubiese sido pasada la orden del judicial. Y sin embargo, no fue así. Prueba de ello está, tenemos una constancia judicial con fecha 29 de agosto, donde aparece, ¿verdad?, que el señor Humberto Silva Rodríguez no posee antecedente judicial alguno. Entonces, esto comprueba más que claro de que él fue detenido ilegalmente. Ahora bien, otra cosa. Hicimos todas las vías legales que manda nuestra ley. Se acudió de recurso de exhibición o de amparo, ¿verdad? Igual fue amparado. Se nombró juez ejecutor. Fuimos al chipote. Nos presentamos con el juez ejecutor. Ni siquiera le hicieron pasar. Olímpicamente dijo el oficial que estaba de turno en el portón, que no lo podían atender porque no había nadie adentro de la celda del chipote. Era que pudiera atender a la juez. Ustedes, Elisa, ¿cómo saben de él? ¿Qué condiciones está? ¿Lo han podido ver? Sabemos hasta ahorita que Canal 6, gracias, nos asustó de ver a mi hermano con una ropa que ni es de él y siendo expuesto con su nombre, que él tanto ha cuidado, expuesto como un delincuente, como un terrorista. Nosotros no somos terroristas. Otros son terroristas, pero mi hermano no es terrorista. Porque terrorismo es pensar diferente. Dice Vladimir que no hay una acusación formal hasta ahora, pero en los medios oficiales lo están acusando de terrorismo. Dijo claramente, el Carlos Humberto Silva Rodríguez, terrorista de una gran banda, como que lo acababan. Y detrás de él aparece el camioncito que fingieron ellos mismos, el camioncito de la marcha. La patrulla de la policía que quemaron el fin de semana. Hace poquito, y mi hermano preso. ¿Cómo fue eso? No. Ahora, ¿estos canales qué pruebas presentaron? No, solo dijeron, tenemos fotos. Y esto es una gran mentira. Mira, yo me gustaría que nos dieran en la cara y nos dieran una foto donde sale un arma en la casa de mi hermano. Que mi hermano le hagan pruebas. No es inteligencia aquí. Hay una gran inteligencia. La policía es inteligentísima. Quiero pruebas de parafina. Mi hermano nunca ha tirado una tiquitraca porque a él no le gusta ni siquiera la violencia. Ahora, usted me contaba que tanto su hermano como usted estuvieron apoyándose, solidarizaron con los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma que se habían atrincherado como forma de protesta. Mire, mi hermano en el sentido que él se metió tanto en la lucha fue en esta. Él no podía oír que un muchacho había muerto porque él lloraba. Él no podía oír de que los muchachos estaban siendo atacados porque él salía con una paila. Esa es su manera. Pero mi hermano jamás ni siquiera los conoce. Y ahora dice que él es el cabecilla. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? No sigas destruyendo nuestra familia. Presidente, yo te honré. Yo sí. Yo no creía en ningún otro canal más que en lo que el presidente decía. ¿Y cómo hoy me viene una bofetada a mi cara? ¿Hasta dónde estaba usted dispuesta a apoyar al gobierno del presidente Ortega antes de esto? Él sabe muy bien que estuve expuesta apoyándolo fielmente en las elecciones. Con eso mucho le quiero decir. Porque él sabe muy bien que yo daba mi vida por la urna. Porque ni siquiera se llevaron una boleta de mi presidente. Y mi hermano, sin embargo, siempre me respetó. A él no le importó de que yo fuera diferente de su pensamiento ni a mí el de él. Porque mi hermano no es capaz ni de matar una cucaracha. Mi hermano ama a un perro. Que ese perro viera cómo está sufriendo y llora. Y está delgado porque mi hermano ama a los animales. Vladimir, ¿qué opciones le quedan a las familias, a los familiares como Elisa, que están desesperados, que han sufrido el secuestro de sus hermanos, padres, madres, que terminan en el chipote y muchas veces no se sabe en qué condiciones están? ¿Hay alguna alternativa para ellos? Desde el punto de vista jurídico, actualmente no existe ninguna. Está más que claro que aquí el Estado de Derecho en Nicaragua es vulnerable. Aunque hagas todos los recursos, lo que la ley te mande, todo lo que la ley está en este momento está en papel mojado. Entonces, todos los ciudadanos nicaragüenses, las personas que están siendo acusadas por estos delitos de terrorismo, no existe alguna opción jurídica, legal, de que le vaya a hacer valer su derecho. En cualquier Estado donde sí existe el Estado de Derecho, tal vez sí, ya la ley hubiera entrado en vigor, pero estamos viendo que hoy en día no. Hay una, pues, están coludidos, tanto la Fiscalía, el Ministerio Público, la Policía, los jueces. Tal es el caso de que estas personas son presentadas ante las autoridades judiciales y ni siquiera los familiares se dan cuenta. Dice la ley que los juicios tienen que ser públicos y, sin embargo, los juicios de estas personas no han sido públicos. Hasta donde yo tengo entendido y tengo conocimiento. Elisa, nos queda muy poco tiempo, pero ¿cuál es el mensaje que usted le manda al gobierno que encabeza Daniel Ortega, tomando en cuenta que el presidente Ortega ha dicho que todas las personas capturadas son culpables de terrorismo y son culpables de violencia y de asesinato? Presidente, yo no soy política, pero yo defendí tu voto. Yo solo te pido justicia por mi hermano. Yo no soy quien para decir qué día te vas o que si te va a pasar algo o que si vos vas a desear de la muerte. Ese es tu problema. Vos vas a saber cómo vas a defenderte, pero yo te defendí un día y luché porque yo pensaba que vos eras el mejor candidato. Y hoy me siento defraudada. Yo le pido perdón a mi hermano. Le pido perdón a mi hermanito por haber defendido lo que ahora me está vulgariando en mi cara que no era correcto. Le pido perdón a mi hermano porque yo sí creía en Daniel Ortega y lo digo aquí en un canal diferente. Yo creía en el presidente Daniel Ortega con todo mi amor. A mí nunca me dio un CIN. A mí nunca me dio 200 Córdoba. Y lo tengo que decir claro porque si vamos a hablar con la verdad, eso me duele que no tenga hablando con la verdad con mi hermano. A mí no me dio ni un terreno. Mi casa es propia. Y sin embargo yo lo hice. Hasta fui fiscal. Y Daniel Ortega sabe que ser fiscal es por amor porque no recibimos ni siquiera una paga del consejo. Lo hice por amor porque yo me gustaba mi gobierno. Soy sincera. Perdón, hermano, pero tengo que ser honesta porque vamos a hablar con la verdad, hermano. Y vos sos un hombre intachable. Y le pido perdón a mi hermano por haber amado a un gobierno que hoy me defrauda. Muchas gracias Elisa, muchas gracias Vladimir por estar con nosotros. Este programa está abierto para los familiares de las víctimas de una dictadura como la de Daniel Ortega y espero que haya justicia en el caso de Carlos Humberto Silva Rodríguez. Gracias.